El ex candidato presidencial Fabio Gadea Mantilla y Carlos Tunerman, ex integrante de la Alianza Cívica, encabezan la Comisión de Buena Voluntad que propone unificar a los sectores de oposición antes del próximo mes de marzo. Detalles desde control de estudio con la periodista Michelle Polanco Alvarado. Michelle, muy buenas tardes, te escuchamos. Buenas tardes, Daniela. Buenas tardes a las personas que nos sintonizan a esta hora. En horas de la mañana, el ex candidato presidencial Fabio Gadea junto a Carlos Tunerman, analista político y quien también fuera parte de la Alianza Cívica, dieron a conocer la conformación de esta Comisión de Buena Voluntad que según sus propias palabras persigue unificar a todos los sectores de oposición. La propuesta que ellos están haciendo es realizar una ruta para la unificación de estos sectores que de hecho se hará empezando por escoger a la fórmula presidencial. Escuchemos parte del comunicado que leyera el doctor Carlos Tunerman la mañana de hoy. Nosotros, que no aspiramos a ningún cargo de elección popular y con independencia de las simpatías por algunos de los precandidatos presidenciales de la oposición hayan o no sido expresadas, nos hemos integrado en el único objetivo de promover la unión de la oposición. En este sentido, la unión de la oposición resulta esencial para alcanzar en las próximas elecciones la libertad, reconstruir la democracia y el Estado de Derecho. Así honraremos la promesa azul y blanco que nos cobija a todos los nicaragüenses y que se gestó con gran sacrificio desde abril de 2018. Para luchar por la liberación de los presos políticos, para el regreso seguro de los exiliados, para el pleno ejercicio de los derechos ciudadanos, para las reformas electorales de amplio consenso, tal como señala la resolución de la Asamblea General de la OEA del recién pasado, 20 octubre del año pasado, y para la observación internacional de las elecciones, se requiere la unión de la oposición. Y para la unión de la oposición proponemos lo siguiente. Primero, que todos aquellos que han expresado directa o indirectamente que aspiran a la presidencia de la República manifiesten que le pondrán su candidatura en favor de un candidato único dentro de un bloque unificado de oposición a través del siguiente procedimiento. Que se realice, a la brevedad posible, consulta con actores revelantes institucionales y personales, entre ellos las personas que se han presentado como precandidatos. Es decir, la consulta se haría también con esas personas que han presentado su aspiración a la presidencia. ¿A fin de qué? A fin de definir un procedimiento, que por ejemplo pueden ser encuestas, consultas, debates entre los aspirantes, medios que permitan presentar una candidatura presidencial y vicepresidencial de consenso a más tardar a finales de marzo. Es decir, digamos pues lo que resta este mes de enero, febrero y marzo para hacer todos estos procedimientos. Tercero, la definición de mecanismos transparentes y democráticos para la selección de la candidata o candidato a la presidencia. Se acordará también el procedimiento para la selección de las candidaturas a diputaciones nacionales, departamentales y al Parlacén de la única opción electoral opositora. Una vez seleccionada, la candidata o el candidato presidencial y vicepresidencial en acuerdo con ellos y con los otros también precandidatos, se procederá a elaborar las líneas básicas del programa de reconstrucción democrática. Para eso, varias de las organizaciones políticas y civiles del país ya han realizado valiosos aportes al respecto. Segundo, la selección de la casilla con personalidad jurídica a través de la cual se constituirá la alianza electoral y se determinará la persona que ejercerá la representación legal de la casilla seleccionada. La Comisión de Buena Voluntad ofrece un buen oficio para la ruta antes descrita. generar un acercamiento de las diversas fuerzas opositoras, así como todas y todos los candidatos a la presidencia y de esta forma propiciar un acuerdo para la conformación de una candidatura opositora única que nos asegure en las próximas elecciones el triunfo contundente de la democracia. Es lo que perseguimos. Esta comisión está siendo presidida por Carlos Tunerman y Fabio Gadea Mantilla. Ambos han sido claros en expresar que su intención no es el de postularse a ningún cargo público en las futuras elecciones. únicamente es la de organizar a los sectores opositores que han hablado durante más de un año de unificar los esfuerzos para ir a unas futuras elecciones de cara a cambiar el gobierno del presidente Ortega. Nosotros no tenemos ningún interés que no sea la composición de nuestro país. Que se vuelva este país una democracia verdadera. Una democracia en la cual el individuo que se vaya a escoger no sea con el dedo de nadie, número uno. Y ese individuo que se va a escoger que no lleve tampoco con el dedo a los diputados porque es clave el Congreso de la República. Nosotros procuramos o soñamos en que los diputados sean electos nominalmente por sus comunidades y por un sistema que pueda elegir a los que sean más honrados. Estas personalidades van a reunirse con cada uno de los sectores opositores que han anunciado estos bloques opositores que han anunciado sus precandidaturas para plantearles sus posiciones y ver si de una vez por todas se arranca con el tema de la unidad de los diversos sectores políticos. Más información con Maribel. Más información con Maribel. Más información con Maribel. Más información con Maribel.